Bueno, pues esta noche nos encontramos en un lugar donde hubo risas, alegrías, diversión y juventud. Veremos lo que ahora, en el presente, nos depara este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ni idea. Queremos hablar contigo. Queremos saber qué te pasó. Vale, date cuenta que los dos están en estrellas. Queremos hablar contigo. Queremos hablar contigo. Queremos hablar contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como estáis viendo, ya hemos colocado dos sensores de movimiento, uno ahí, en la barra, mirando hacia adentro de esta habitación. A Pablo le gusta que suene. Y aquí otro mirando hacia la entrada de la habitación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos dirigimos a las posibles entidades que puedan habitar este sitio, donde reinó la alegría. ¿Podéis darnos alguna señal? ¿Hay algún alma que quiera manifestarse? Y no lo hagas saber. ¡Hostia! ¿Pues es detrás de esa pared? Sí, aquí, aquí. Aquí no hay nada. Aquí, ¿qué va a ver? Enfoca, enfoca para que la gente vea que aquí no cae nada. Mira, el techo está perfecto. Perfecto. Y aquí no hay nada. ¡Uy! No, no la he cogido a mí, la he cogido a mí. No, que he puesto yo también el brazo. O podéis ver, aquí no hay nada. Ya ha sonado como unas tres veces. Vamos a cargar, no, a ver si tiene otra vez. Si eres una entidad a la que está haciendo este ruido, puedes volverlo a repetir. Uy, la he escuchado aquí, ¿eh? La he escuchado ahora aquí. No sé si la cámara lo habrá cogido. Espero que sí. ¿Puedes darnos una señal más clara de que estás aquí? ¿Un golpe más fuerte? Aquí, en el corcho. Ahora sí, en el corcho. En el corcho. Y como veréis, aquí es que no hay nada, que caiga ni nada. ¿Hay aquí algún alma anclada que todavía le guste estar en este sitio? Hostia, otra vez aquí, ¿eh? Otra vez aquí, ¿eh? Otra vez aquí, ¿eh? ¿Qué? Y es que no hay nada. ¿Qué dije? Otra vez yo. Hemos caído en la misma trampa. A veces se le gusta que hagamos tres. Vamos a ponerlo así. ¿O da un golpe? ¿O da un golpe? Queremos comunicarnos con vosotros, con almas. Tenemos muchas ganas de que oíros. Nos vemos que ya son las mientras dejamos que ofrezores. La oveja tiene la gana bien, no está quemada ni nada. Hostia, no he escuchado corte ahí. Yo pensé que era tú que había pisado. No, 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 no. ¿Otra vez allí? Esa. ¿Podemos escuchar tu presencia? Dios, lo estoy escuchando, ¿no? Lo he vuelto a escuchar. ¿Podemos escucharte? Date. Cambiar el sitio. Hay menos cosas del suelo. Te sigo escuchando, te sigo escuchando. ¿Estás aquí con nosotros? Invocamos a los espíritus que estén aquí. Vení. Yo no me he movido para nada. Pues yo he escuchado algo, yo también he escuchado algo, papá, ya. Queremos hablar con los espíritus. O entidades. Podría volver a hacer el ruido que ha hecho, o que era hecho. Es que no da tiempo ni decirlo. ¿Se ha escuchado andar? Aquí, aquí. Pero se ha escuchado andar, ¿verdad? Sí, sí. Por allí, por la gente. Son vuestros pasos. Ánimas. Daros a conocer. Voy un poquito por la zona. Y ya tenemos, ¿verdad? Ni lo he visto. Así que, nadie le ha visto. Qué verdad. Es lo he visto. Después hacemos la sección del pib. ¿Puedes dar un golpe que lo oigamos, por favor? ¿Queremos creer que existe otro lugar que no sea este plano? ¿Es ocasión? ¿Allí? ¿Puedes acercarte a nosotros? Ven aquí. Mira, hondo huevo. ¿Nos puedes decir dónde estás? ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Puedes hacer un ruido para orientarnos más o menos dónde tenemos que ir? ¿No os respondáis? Está vuelta a escuchar. Escucha, escucha, mira, mira, cuidado. Tengo una pregunta. ¿Paleció alguien aquí? Y así va a sonar un aparato que tenemos por aquí. A sonar un aparato que está en la gaja del bar. ¿Quién es ella? ¿Quién? ¿Alicia o yo? Yo soy una asidua de aquí, de este sitio, de pequeña. Dando una señal. Cerca de nosotros, no tenemos daño Voy a apagar el ticket Para entrar Está afuera Está afuera Es verdad porque la entrada está afuera La de comprar los tickets, ¿no? Sí Respuesta instantánea Hay alguien que ha querido recordar las alegrías de este sitio Y está aquí No vea, ¿no? Chicos, no he escuchado el golpe de allí Vamos a ver, ¿no? Vamos a moverlo Aunque aquí se están manifestando, pero... Sí, pues no terminan de... Vamos haciendo recorrido Por favor, vete Ahora es que hemos dicho Vamos, vamos, ¿no? Y quiero que nos vayamos ¿Por qué quieres que nos vayamos? Para que vean que creo que hay alrededor solamente el campo Ahora les voy a enseñar Que no hay nada Aquí no, aquí es todo campo Campo, escombro del mismo lugar y poco más Vamos para la parte de... ¿Vamos a la parte de abajo? Vamos, vamos ¿Por aquí? Es fácil de ir ¿Dónde es? ¿Por aquí? Sí, seguidme En Tamara que vaya detrás mía Que también sabe el sitio ¡Gracias! 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 Dios ¿Estáis aquí? Apaga tú tu esto por fin apaga, apaga y enfoca ella cámara increíble es que a ver es que ha dicho aquello, no ha dicho nada ¿cómo sabe que es una cámara? claro, vea tú increíble está por aquí alguna entidad que quiera limitarte, por favor me estaba dando el calor a mí a mí me dio arriba no, pero no, mira no, pero no es que me ha dado ¿te ha dado? sí aquí, a ver, a ver, ahí por ahí un momento, me ha dado aquí hay un espacio más cuadrado ¿esto qué es? sin idea ¿en serio? ¿una piedra? ¿las pecesas nació tú con el pie? ha salado allí, ¿eh? ha salado aquí ha salado ahí donde está la puestecita o la ventana o lo que sea que es una idea, ¿no? ah, me ha dado un montón me ha dado un montón de pibir mira, mira, otra vez me está dando positivos el calor ¿puedes manifestarte? acércate a nosotras ¿estás bien? sí, estamos bien sí, estamos bien ¿podéis acercaros? no os vamos a hacer nada nos vamos a hacer daño ¿sabes dónde estamos? ahora mismo me está pegando pico mira, madre mía me está pegando pico me ha llegado casi arriba acercaros a nuestras manos ya que se enciendan las luces ¿podéis dar algún golpe en la pared? perdón voy a apagar la luz, ¿vale? deja la linterna solamente la linterna a ver cómo se hace vale, vale vale, voy ¿está escuchado algo? manifestado he escuchado algo, ¿eh? colgado cuidado colgado ah, colgado he escuchado algo de tanto ya madre no digo nada hombre, como un suceso hombre, colgado colgado ha dicho esto es el vacío ha visto un huerto y había un no sé no quiero decir nada ¿qué es? no, un suceso aquí hay algún almergante que esté anclado en este lugar aquí hay algún almergante que sea y yo he escuchado a la mía un beso, tío, como dice, un grubinillo, pero no de grubinillo, como de respiración fuerte, le voy a explicarlo, y yo he escuchado como alguien habla detrás de ti. ¿Alguien muriéndose? Mira, 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 está dando. Está entendo. Es que va a estar apuntes para que no, mira, 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 dame un sensor, miren aquí. Estás aquí con nosotros, ¿verdad? Me gustan dando los dos, lo que sea, está ahí en medio, ¿eh? Mira, mira, mira. Quédate conmigo. Hostia, te he dicho yo a ti, lo que sea, está aquí en medio. No podemos quedarnos. Queremos hablar contigo. Queremos saber qué te pasó. Má, se te cuenta que los dos están en estrés, ¿eh? Quédate los dos. Se acabó. Se ha ido al mismo tiempo. Porque te hemos dicho que no nos quedábamos. Mira, llora. No nos podemos quedar, solamente queremos escuchar tu historia. ¿Nos veis? Se ha ido. ¿Está enfadado? Se habrá enfadado porque no nos quedábamos. ¿Sigues aquí con nosotros? Pero es increíble que estabas ahí en medio las dos, ¿eh? Sí. Sí. Míralo, 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 míralo. Estás aquí, ¿no? Entonces, ¿nos puedes decir quién eres? Dinos tu nombre. A que no te ha traído las piripabajo. Mira, mira. Está andando en la ventana. Mira, en la ventana, donde yo he dicho. Es de loco, ¿eh? He dicho, aquí en la ventana. Y ha empezado aquí. Está bojillo. Mira. Mira, aquí, aquí, aquí. ¿Dónde está? Está abajo. Está dentro de... ¿Dónde es? ¿Dónde es? No tengáis miedo. Intentad comunicaros con nosotros. Le hablamos a la gente que aquí... Sótano. ¿Eh? Sótano. Sótano. Sabe que estamos en un sótano. Pero vamos a ver. ¿Cómo puede saber que estamos en un sótano? Para la gente que dice que es la aplicación, tal y cual. Sí, vale. Todo lo que sea. Pero ¿cómo puede saber que estamos en un sótano? Está fuera. No, no. Y antes lo dijiste. Voy a comprar la entrada y dijiste. Está fuera. Afuera. Y afuera. Y afuera nada. Fue una pregunta trampa. Fue una pregunta trampa que saltó rápido, vamos. Ha escuchado. Se lo movemos. Pues sí. Es que ahí dio... Ahí dio pico pero lo ha dejado. Ha dejado, ¿verdad? Cuando lo coja, escúchalo. Porque si va paseando... En la esquina. En la esquina. ¿En serio? Dice en la esquina. ¿En esta esquina? A ver. Te ha puesto miedo al alma. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces? Le voy a poner aquí un jadeco. Le va de bajita. No está chile, ¿no? Ni que fuera un bote de estampú. Así mismo. ¿Cómo está? Hola. Intentad, por favor, comunicaros con nosotros. Os lo pedimos, por favor. Necesitamos saber si estáis aquí. Hemos dicho para el más sano de la zona y nada más, dando la vuelta, habéis dicho en la esquina. ¿Cuál es la esquina de esta esquina? Es que tenía que haber bajado la espiria aquí. Dando una prueba. Viste, arriba suenan cosas, ¿eh? Ah, sí he escuchado, sí he escuchado. Suenan cosas arriba, deberíamos ir para arriba. Es que es la esquina de arriba. Vamos a la esquina, a la esquina de aquí. A la esquina de aquí. Vamos. Vamos. Vamos a la esquina de arriba. Vamos. Vamos a la esquina. Vamos a la arriba, ¿vale? ¿Inés? ¡No! 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 ¡Inés! ¿Inés? ¡Sí! ¿No? ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Por afuera? ¿Ha dicho Inés? ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Otra vez ha dicho Inés! ¡Se cerca está! ¿No? ¿Inés? ¿Esto estaba cerca? Sí, ¿no? ¿Eh? ¿Cerca? No, no. ¿Qué está cerca? ¿Por de Inés? Bueno, hay más Inés también. Vean, más Inés. Lo que pasa es que como siempre en todos lados, hacía tiempo ya no sale en la spirit. Y aquí en la esto de Inés... Es... Es la misma... Es la misma... ¿Eres la misma? ¡Ah! ¡Ay! Yo lo pienso por la mochila. ¡Está dando aquí! ¡Mira! ¡Está dando, Mario! ¡Mira, mira! ¡Está dando! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es la misma! ¡Es la misma! ¡No es la misma, Mario! ¡No es la misma, Mario! ¿No está siguiendo? ¿No? ¿Por qué salgo yo ahí? Estaba dando aquí... ¿Has grabado? Sí, he grabado. ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¡Hostia! Está bien. Los pesillos ahí. Oye, que ha sonado fuerte, ¿eh? Sí. Estaba un golpecito ahí. ¿Has sido tú, Inés? Lo que no está hablando mucho hoy es de eso, ¿no? 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 ¿Lo puedes hacer otra vez y golpe? No. Es que ha grabado fuerte, ¿eh? ¿También? No. Es que yo me he dejado... Así he echado de todo. Ajá. Bueno. A vista. Parece que aquí se están comunicando a base de... De ruido y golpe. Mmm. Elさillo que es el de ruido... Úfocame el pasillo este. Eso no veas otra vez para atrás, ¿eh? ¡Vale, mira! Ah! Tú dices que, ¿eh? Este, ¿eh? Este mira, enfoca. No veas, ¿eh? ¡Ah, vale! ...que lo hayan hecho, porque eso aquí no ha venido nada bien. No sé, hombre, en la época de funcionamiento no te extraño. ¿Cómo hay un silencio? Cuidado con la piedra, ¿eh? Cariño, pisa y así ya noté eso, hijo. Cuidado con la piedra que se cambalea. Se le ha pegado, Mario. Ha hecho la piedra. Mira, hay un chocote. Es que he pisado la piedra y... Tienes miedo Yo no, es miedo a partirme la cabeza No, yo sí ¿Cómo sabe que tengo miedo? Casi que nos matamos ahí A mí sí me da miedo porque es muy grande Yo te digo que yo tendría una fija por ahí Hay un montón de humedad aquí, mira ¿Eh? Me da Ponemos la fija como tú digas Yo votaría por poder Mira mismo, de esta astilla De este ángulo para acá De aquí ¿Sí? Pero la que dejo La ponemos, mira si hay fuerte Ven aquí ¿Escuchamos algo, eh? ¿Escuchamos algo, no es? ¿Escuchamos algo, no es? ¿Escuchamos algo, no es? ¿Qué puede decir ven aquí? Vamos, ¿corto o no corto? Mientras coges la cámara No, 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 no cortes ¿Por qué pasa? Aquí no, me da mina ¿No? Aquí no ¿Y qué ponemos la silla en la esquina de aquí atrás? Claro, allí, allí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Ven aquí ¿Qué hice? Te va a llevar la astilla de rato blanco Cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué es esto? 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 Yo no he escuchado nada ¿Cómo que no he escuchado nada, por dios? ¿Has escuchado a los dos chillando y qué ha pasado? Qué fatal con la llanta, tío Vamos a ver ¿Quién es este? El que se acerca ayer es tú, Pablo ¿Qué es que han tirado de ahí? ¿Cómo que me voy a asomar? Bueno ¿Qué es el montillón? Aquella va a callarse iluminada ¿Qué taló? No lo voy a poner al final Lo pongo para allá, ¿no? ¡Ana! ¿Has hecho? Atado ¿Atado? ¡Ataúd! 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 ¡Hala! No hay nadie ahí fuera, además, hay sensores puestos Eso lo digo yo Es que han tirado a... ¡Uy! Eso lo digo yo Es que han tirado a... ¡Uy! Eso lo digo yo Es que han tirado a... ¡Uy! Eso lo digo yo Es que han tirado a... ¡Uy! ¿Qué ha sido tú? ¡Ah, no! No lo hago Es que no lo veo con el color Es que ahí han tirado algo Que se va a escuchar Que no han escuchado No, el trípode se lo digo yo a Alicia Cuando ustedes bajaron Está ahí en las quimiotas ¿Onda aquí? ¿Viste? Ahí en las quimiotas ¿No? ¿No sabía? Ahí, si ha escuchado ahí Perfeo la mía ¿Ves? Esta, la actividad está aquí, ¿eh? En esta zona, ¿no? En la parte esta, ¿la planta esta? En la parte donde había todo Y te digo que en la piscina también, ¿eh? Y te digo que en la piscina también, ¿eh? Y te digo que en la piscina también, ¿eh? ¿Podéis manifestaros otra vez? ¿Puedes manifestaros otra vez? ¿Puedes manifestaros otra vez? ¿En serio? ¿Qué pasa? Ah Ya estamos Podéis manifestaros otra vez, por favor Bueno, yo voy a poner un aspirin Bueno, mientras que paramos La cámara visión nocturna fija Y ahí se ha configurado el feedback Ahora volvemos Hola Nosotros hemos dejado el sensor abajo ¿Abajo? No, no No, abajo no Tenemos uno aquí en la puerta Y en la marra, ¿no? Claro Ahora si os fijáis Mira, es que no para el de Pablo Mira, mira No para Pues si os fijáis Ya no da Ya no hace más ruido Mira Mira hasta el final Hasta el rojo ¿Será aquí donde está la cabra esta muerta o algo? Yo pienso que a lo mejor han hecho un ritual o algo aquí Han nombrado antes rituales Sí Hostia, hostia ¿Qué onda ha sido eso? Capío, por Dios Capío, sí, eh Bueno, que ha sido así fuerte Lo digo ¿Hay alguien ahí? Hostia, qué fuerte ¿Pero ha sido arriba o cómo? Capío, ahí arriba Escucha, arriba, ¿verdad? ¿O ahí? Calla ¿Aquí? Censores hay aquí en la puerta Pero arriba no tenemos ninguno ¿Te puede poner uno allí? Yo que uso esta paz Calla Calla ¿Soy vosotros? ¿Soy vosotros? Mira ¿Me está dando? Mucho ¿Ahí viene? Ha dicho llamas Es que por ahí está como quemado Si es que está quemado Sí, está Y ya lo he hecho dos veces llamas Mira, y antes no estabas Mira, mira Por favor Manifestaros como estáis haciendo hasta ahora Con golpes y ruidos ¿Podéis hacerlo otra vez? Para hacer el calor ¿Y la linterna? ¿Llega rojo? Yo mientras se esté manifestando así No pongo el aspirin No, porque hace mucha caña, ¿no? Mucha caña ¿Y? Así de repente ¿Y por qué? Escúchame, acércate a la cabra esa Pablo ¿Qué cabra es? No estoy seguro ¿Qué hemos preguntado antes? Queda flipado con el Con el golpe, sí 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando a mí ¿Qué es lo que está pasando? Aquí ¿Aquí? Aquí ¿Qué es lo que está pasando? No, si sale una piedra, coño No, si sale una piedra, coño No 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 Ahí, si está, está el máximo Ya Ya Ya, y antes de nada ¡Tú es vacío! Ya apaga esto Baja la voz Baja la voz ¿Nos puede una señal? Poboti viene para acá Para descrador Pablo, a ver, ahí dentro Claro Hola, ¿estáis aquí? ¿Eso no suena? Sí, ahora. ¡Eso es muy grande esto! Mira, 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 ¿ves? Y aquí, fíjate, ya a los que piensen que es por la costura, nada. El pie, ¿dónde estás? Sí, me quito a mí. Damos suerte. Estás aquí. Si esto reacciona, pensamos que lo estás activando usted, porque no sé quién eres. ¿Usted? ¿Quién eres? Arrodillarse. No, no. Lo que es tú, pues. No, no nos vamos a arrodillar antes de nada. Ni a los que nada. ¿Puedes dar otro ruido? ¿Dijiste antes ritual? ¿Se ha hecho aquí algún ritual? Pues queda tan mal rollo aquella parte con la luz de anteno ahí puesta así. No lo sé. Está puesta aquí. Pero no estaba marcada allí ni nada. Si está ahí la puerta, pasad. Os invitamos. Estaba súper mal rollo aquella parte, lo digo. Esto está aflojado. Yo me quedaba sorprendida cuando ustedes lo habéis pegado y el que ya pegó antes ahí. Aquello de allí. Me quedó muerta. Aquí. Aquí. ¿Dónde estás? Está alcado loco, mira. No para. ¿Puedes decirnos quién eres? Para dirigirnos a ti, tu nombre. Está rojo, mira. Ven aquí. No, vente tú. Si estamos aquí. Estamos aquí, en la barra. ¿Dónde quieres que vayamos? Sí. Da un golpe. Fuerte. Muy fuerte. Iremos a ese sitio. Mueve estas varillas hacia el lugar donde te encuentras. Por favor. ¿Allá? ¿Allá? ¿Allí? Es que ese por aquí está. Amada. Allí. Obvete un poco, ¿qué? Bueno, te tengo la mano. Vaya, vaya. Por favor. Dios, está entrado. ¿Eres un alma que habita aquí desde hace tiempo? Si es así, cruza las varillas. Si es así, no, ábrela. según las varillas si habita a ti que hace tiempo eres el alma femenina otra vez allí eres un alma masculina aquí arriba aquí arriba sí lo que yo presentía es que la persona que está manifestando es masculina no, no, ponlo otra vez y pregunto si está arriba pero me ha dicho la dirección para allá para allá pero a lo mejor por ahí hay que ir para arriba ya ¿estás en la parte de arriba de este lugar? oh, qué ligero pues nada, vamos para arriba estamos en la parte de arriba sí, vamos a explicarlo hemos venido a la parte de arriba ya hemos estado por toda la zona baja y vamos a subir a esta planta a ver si la zona de arriba hay un tipo de actividad aquí hay también una piscina y allí hay otra es un sitio donde la gente se lo pasaba bien vamos para arriba cuida, cuida Mario Ponte con la zona baja con la zona baja no, 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 no es un sitio donde la gente se lo pasaba bien es un sitio donde la gente se lo pasaba bien es un sitio donde la gente se lo pasaba bien hay que ir para abajo Buenas noches nos habéis dicho que estabais aquí arriba prensa prensa, otra vez habrá algo que se podrá ver en algún periódico algo de este sitio es cuestión de investigar claro habrá que mirar este sitio si era un restaurante o algo hubiera sido muy bonito la verdad con los altos no, no, si era si era un restaurante que era bonito allí también hay altos esto era la piscina del pueblo y la parte de la provincia ¿y cómo puede? ¿cómo puede? regresar ¿regresar? ¿regresar? ¿o que regresemos abajo? ¿a la discoteca? ¿y el calor? ¿lo tienes tú? no, pongo las piris ya porque hay poco tiempo nos has dicho que estás aquí y que eres un hombre y vamos a escuchar ruido aquí arriba cuando bajo y golpe ¿hay alguna forma de volver a repetir lo que yo hiciste antes? ¿al menos decirnos tu nombre? hola ¿qué es eso? Peña ¿qué pone? ¿qué ha dicho? Peña Peña también es un nombre ¿puedes hablar por aquí? ya es la segunda vez ¿cuántas armas sois las que estáis aquí? dos ¿cómo os llamáis? nos conocemos nos conocemos dice Alice nos conocemos nos conocemos nos llamo Pablo yo Alicia y yo Tamara ¿y vosotros? Carmen creo que ha dicho Carmen ¿podéis repetir vuestros nombres? que no nos hemos entendido Aliciar menos darle menos velocidad queremos contactar con las almas que aquí habiten pueden hablar por aquí por este radio ¿no queréis hablar? eres un amigo eres un amigo ¿no queréis hablar? ¿no queréis hablar? ¿nos podéis decir que hacéis aquí? habéis dicho ahora mismo que hacéis aquí que está ahí hombre y mujer ¿está dicho no? ¿le ha escuchado o no? no, aquí yo no ¿quiere hablar la mujer? no no, ha dicho no el hombre como queremos escuchar a la mujer ¿vivías aquí en la zona esta? ¿está? ha dicho sí con la voz esta tan rara solo para ti ¿solo qué? solo para ti o para ti ¿solo para qué? para ti repito repito queremos escuchar a la mujer también que está aquí ¿es escuchado el golpe? sí mira dice que no tío otra vez lo he escuchado ahí fuera un golpe ¿y eso? ¿algún gracioso? no es cosa de pavo bueno pues yo pienso que ya hemos recorrido todo el lugar parte de abajo sótano y coseca la casa pues de caso y son parte de arriba ya está vamos a la casa no, no hay batería no hay batería lleva una para allá de que estamos abajo la espiris no quiere hablar no ella dice sí y no sí nos tenemos que marchar tenéis pienso que pocas oportunidades de de contar por qué estáis aquí o qué os pasó aquí o en la zona ¿puedes hacer sonar pasar por ahí? está apagada el pide yo aquí preguntando ¿estaban aquí? ¿estaban aquí? ¿quién? pues yo he dicho si quieren contar si quieren contar algo de por qué estaban en esta zona de hecho estaban aquí estaban antes ¿no? estaba ahí vivíais aquí antes os ocurrió algo en la zona esta en la que estamos cuidado tomarás ya que has dado espacio para allá y hace la carpa y hace la bomba ¿puedes pasar por delante de ese aparato? nadie entiende eh Mario se acabó la batería ¿se apagó ya esto? no está ya con las rayitas cintas al bueno hasta aquí ha llegado la investigación como habéis podido ver espero que os haya gustado eh ha visto un poco de todo sobre todo golpes muchos golpes muchos ruidos claro unos cuantos sustos lo hemos llevado pues sí y esperemos que os haya gustado también ha reaccionado el medidor bastante el calor no ha dado muchos positivos la verdad el lugar es un lugar muy bonito y muy muy cervático porque por donde nos hemos metido vamos todavía tengo pinchito en las manos de la salsa y bueno pues nada esperemos que os guste que os haya gustado y nada esperamos vuestro apoyo hasta la siguiente investigación muchos likes muchos likes comentad como siempre decimos vale venga gracias hasta luego ahora lo sube o no sube ¿Qué batería? Si tiene 93 de batería. Hay que entrar por ahí arriba. Mira que casa más bonita hemos investigado. Aquí estamos a ver si Mario se aclarará con el dron. Ah, que está grabando. Estamos en la parte de arriba. Lo mejor es en la parte de abajo. De momento, no se sabe. Yo esto lo estoy grabando por... Atención, graba, graba porque... Por si hay alguna toma falsa. Porque manejar el dron tiene cojones. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me pilla! ¡Sube, sube, sube! ¡Adiós! ¡Adiós! Me va a estar flipada, a ver. Nada más que se ha cogido ahí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora que nos va a tomar falsa, el corte de Alicia volando. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos y gracias! Si es que no me ha dejado. No lo era... Ah, vale, mira esto, ¿no? Claro, tendrá que... ¿Cómo se llama esto? Se me ha apagado. Tendrá que salir la luz verde antes de volar. ¡Clarando! Esto es cada vez que vamos al dron. Siempre, por eso nunca al final terminamos. Lo malo es que no tiene cobertura, ¿no? No. No. Es así, ¿no? Ahí estoy hablando. Sí, toda... Sí, era... O sea, se ponía sombra verde. Acércalo más. Ya, chiquillo, te puedo ir. Para este lado. Acércate... Acércalo más, ¿no? Ya, este lado. No. No sé, cuando vayamos a grabar no tiene... Quiero que ya está. Es frío. Ya, cuando ya vayamos a grabar ya no hay cámara ni nada. Cuidado, ¿eh? ¿A dónde va a parar? Ahí, ahí. Al pino. Mientras que no vaya el agua. ¿Vuelen esto así? Sí. Es que hay configuración. Nada, no configura. Te pusiste las pilas. Claro, hija. No escuchas... No escuchas el mando, anda. Digo, no sé. Digo, capaz de no haberle puesto las pilas. Ya no te acuerdas. No, que no. Ah, vaya por el que viene. Dale como antiguamente a los revisores, hombre. Dale un corrazo. No. Ahora, ya tenía que ir a repitular algo después. Era por lo de fuera, ¿no? Era lo de fuera, ¿no? A los botones de atrás, ¿no? No, eran estos dos. ¿Seguro? No eran los botones de atrás. No era los botones de atrás. No eran los botones de atrás. ¿De qué? Sí, pero sin pilas. Entonces, es como si él no se los hubiera traído. ¿Cómo son las pilas? Les ponen las pilas de esos. Ah, no, que son de las gordas. ¿Cómo son? ¿De qué pila son? De las gordas. ¿De las gordas son las de naranja? Ay. ¿No tenemos nosotros? Mira que le he dicho 20 veces. Traerle el medidor naranja. ¿Ya ha dejado de parpadear, mira? Creo que sí, que estará. Venga A dejar de parpadear eso está, ¿no? Venga Mario se va a desconfigurar otra vez No tenía de esto, ¿cómo se llama? Se lo encuentra por ahí, es mío, ¿eh? Está de vuelta ¿Qué está haciendo Pablo? Mira, ve, cuidado Cuidado que corta cabeza Ahora, ahora, ahora sí Oiga No maneje mucho O sea, se le va a la cobertura Súbelo para arriba y ya está, Mario Sí, si la cosa no es esa Mira, que me hace bien Pero va a la cámara No va, ¿por qué? Yo, pues vaya, mira, va a ver Está esperando a ver que me diga No, tío Yo, vale, nada Puta, ma Va a cortar Cuidado, cuidado ¿Qué te ha dicho? Ay, ay, cuidado Hay que ver los mosquitos que yo vi, ¿eh? Sí que es moscardón Ahora, te voy a bajar porque no está puesta la cámara, ¿vale? Ahora es que lo consigue, ¿verdad? Ahora no No hay auto aterrizaje de esto, hijo Ahí Está cortando el césped No sé por qué se queda en la corrida Ahí hay que afeitar gratis No lo aprobó antes de ayer Es la cámara que está ahí Es el programa, ¿será, no? Es el programa Hijo, pues hubiese dado a eso No, ya, vale Tendremos batería para después grabar ¿Cómo se llama? ¿Tanta era? ¿La investigación? ¿Nos da la tiempo? ¿Hace una toma o no? ¿Sabes lo que pasa? Que como no hay cobertura ninguna Nada más que sube para arriba y baja para abajo y ya está Tiene que ver con la cobertura en la aplicación, ¿no? Porque los drones se meten a todos lados Sí, pues se conecta a wifi Mediante esto y el móvil Que quiera le pelo jardín Fue un módico precioso O los pelos de la cabeza, también O los de la barba Ahora ve Están contra wifi 8K No fui para lugar ¿Cuánto? Ahora que la he encontrado Vale Ahora, ahora configura No, ahora está probando la conexión Ya está conectado Fuertamente Está explorando ¿Por qué estaba empoderando? Claro, te estoy diciendo Ahora El Sí, ahora sí Ahora va a la cámara Ahora tendrás que darle a configurar el mando Claro Ahora procura el drone ¿A qué? ¿Era este o era el otro? Trece años más tarde Aquí seguimos Que se pone a parpadear No lo coge Y yo grabo Un mes de cogerla Es lo mejor Claro, yo estoy detenido Le tocó a ella ahora Que tiene verdín Y me he resbalado ¿No ves que está todo lleno de verdín? Yo he hecho zuco con la tierra ¿Por el verdín? El verdín Tierra Tierra Oh, ¿moi取la en el test Tierra Bájalo ¡Suscríbete al canal!